Hola que tal, los saluda Dux, sería para avisarles que hay streaming el día de hoy Streaming, porque es tan tarde, porque recién llego a mi casa, el cine Me fui al final, se me bañe y tuve que salir Streaming el día de hoy, estoy con el cansado y con los ojos rojotes porque estaba viendo películas Streaming, de que va a ser, de Zombie U Voy a grabar hasta la siguiente parte en vivo Vamos a buscar vidas y demás Este empieza ya, ahorita mismo, donde en el canal de Playstation 3 Así que para que sepa donde es el streaming Sígueme en Twitter, en Facebook y pondré los links ahí, ok O que más Oye, también deja tu like, por favor 400 likes para que la gente se entere, ¿no? Así que me despido, Fiduxa, y ya, rápido, ya Vamos a empezar rápido, ya, chao One pound fish Come and lady, come and lady Ok, ya, chao, feliz a todos